El bloqueo de la entrada y salida al Cuartel Central de Bomberos desde mediados de diciembre en la exona militar por un pequeño grupo de manifestantes, resta tiempo de respuesta al equipo de rescate que debe acudir de inmediato al llamado de auxilio, informó el subcomandante del Cuerpo de Bomberos, José Guadalupe Torres Preciado, quien afirmó ser respetuoso del derecho a la libre manifestación, pero reconoce que a quien se afecta con esto es a la sociedad colimense. Un grupo que se ha manifestado aquí fuera y que nos tiene encerrada la puerta principal, que nuestros vehículos, las salidas son vehículos de emergencia, como pueden ver estamos aquí próximos precisamente y tenemos que ir a hacer un movimiento de salir por la parte sur actualmente, antes no podíamos hacerlo por ningún lado, ahora ya podemos, por la parte sur y que bueno, cuando son emergencias en las cuales no se requiere bastante apoyo, mandamos por delante de una unidad ligera, como fue el caso de esta, llega el servicio, requiere apoyo y entonces alguna estación lo auxilia. En el lugar, que lució abandonado este 7 de enero, se encuentra una cama elástica, algunas sillas y lonas con consignas. El acceso de bomberos no es posible porque la puerta fue cerrada con un candado. Los ciudadanos que necesitan acceder a la oficina de registro civil deben hacerlo por una puerta ubicada a poco más de 100 metros de la entrada principal. Aunque los servicios son brindados por bomberos, existe un retraso de poco más de 5 minutos en la respuesta producto del bloqueo, tiempo que puede ser crucial para salvar una vida. Esa pipa, como ustedes se dan cuenta, es un vehículo pesado, en lo que tarda en salir de aquí, en lo que tarda en llegar al lugar, muchas veces tenemos problemas de tiempo. El factor tiempo para nosotros es importantísimo para la respuesta de cualquier emergencia. Un minuto es muchísimo tiempo. ¿Cuánto les resta? Entonces, ¿perdón? ¿Cuánto les resta? Si hablamos de esa unidad, aproximadamente 5 minutos en salir de aquí, en salir nada más. En lo que circula y sale, más o menos 5 minutos. Entonces, y por aquí pues es inmediato, ¿verdad? Entonces, lo que queremos, pues lo que estamos nosotros pidiendo, que fue el motivo de esto, pues es que si las personas que se están manifestando como tienen su derecho de hacerlo, no lo hagan perjudicando a la misma población. Manuel Verdusco, vicepresidente del Patronato de Bomberos y Bombero en Activo, indicó que no hay emergencia pequeña, pues un siniestro puede consumir en instantes el patrimonio de una persona o en el peor de los casos, la vida de alguien. Todo servicio, por menor que sea, es significativo para la persona que lo está solicitando. Desde una fuga de gas, por mínima que sea, hay gente que lo sabe controlar y lo hace, y ya nos llama cuando está ciertamente controlado. Pero hay personas de la tercera edad, hay mujeres, ancianas, que no están capacitadas para arreglar ellas, solo es una fuga de gas o sacar un animal exótico de su casa, un tlacuache, un zorro, una culebra, que son servicios que han aumentado por mucho, y para ellos es muy significativo que lleguemos y lleguemos rápido. Entonces, de ahí parte la importancia, no hay servicio pequeño. El Cuerpo de Bomberos insiste en el llamado a pensar en las consecuencias que trae consigo la obstrucción de este servicio de emergencia, pues la afectación la recibe directamente la ciudadanía. Para Noticias 12.1, Edgar Torres Velázquez.